Este pasado sábado llegó al puerto de Corinto el enorme buque Morning Prosperity, conteniendo en su interior el primer lote con 250 buses de la República Popular China. Es la primera flota de buses que el gobierno de Nicaragua adquiere con la empresa china Yuton, que de acuerdo a su sitio web, tiene una cuota de mercado mundial del 10% y su volumen de ventas anual ha estado en primer lugar del ranking en China durante muchos años. El resto de unidades provenientes de China debe llegar a suelo nicaragüense durante este mes y noviembre para completar 500 buses y de esta forma renovar el sistema de transporte urbano colectivo y el transporte interurbano. A mediados de este año, el gigante asiático aprobó al gobierno de Nicaragua un convenio para el suministro de 500 nuevas unidades de buses y la donación de más de 2.500 toneladas métricas de urea a más de un año del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. La consolidación de la cooperación estratégica nicaragua china se concretó en el marco del Foro de Desarrollo Global Compartido, celebrado en Beijing el pasado mes de julio. En ese momento, una amplia delegación del gobierno nicaragüense realizó una visita a Beijing, donde se reunió con el presidente de la Cooperación Internacional para el Desarrollo para Noticias 12. Luisa Centeno.